Hoy El 28 de octubre, la iglesia celebra a San Judas Tadeo y San Simón, apóstoles. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, en Alemania, Italia, América y muchos sitios más. Tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayudas de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios más. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. San Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe. Simón significa, Dios ha oído mi súplica. A San Simón y a San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día, porque según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos, predicando la palabra de Dios por todas partes. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus doce preferidos, o apóstoles. Ambos recorrieron los caminos de Israel y de varios otros países sin alforjas, sin dinero, predicando el reino de Dios, curando enfermos, echando demonios, resucitando muertos y dando gratis lo que habían recibido gratis del Señor. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés, y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea, y oyeron sus famosos sermones muchas veces. Lo vieron ya resucitado, y hablaron con Él después de su santa muerte y resurrección, y presenciaron su gloriosa ascensión al cielo. A Judas se le llama Tadeo, para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús. San Judas Tadeo escribió una carta que está en la Sagrada Biblia, en la cual ataca a los gnósticos, y dice que los que tienen fe, pero no hacen obras buenas, son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto, y olas con solo espumas, y que los que se dedican a la fornicación, y hacer actos contrarios a la naturaleza, sufrirían la pena de un fuego eterno. Y aconseja, que no seamos del grupo de los que son murmuradores, descontentos de su suerte, y que viven según sus pasiones, y emplean palabras indebidas. Como según la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. Por eso a San Simón lo pintan con una sierra, y a San Judas Tadeo con un hacha en la mano. Por medio de estos dos santos apóstoles, concédenos Señor la gracia de dedicar también nuestra vida, nuestras cualidades, y nuestros esfuerzos a hacerte conocer y amar, y como ellos, lograr un puesto junto a ti en el cielo. Ellos son San Judas Tadeo y San Simón, apóstoles, y su fiesta se celebra el 28 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.